Bueno, recordás, ¿no? El hundimiento del pesquero Enriguel, que fue hace ya algunos años. Los familiares de los pescadores desaparecidos con ese buque siguen buscando justicia. Dicen, en los últimos cuatro años nadie nos atendió, ningún funcionario. Viajaron en esta oportunidad a la ciudad de Buenos Aires y tuvieron un encuentro con el actual ministro de Defensa. Hablamos de Agustín Rossi, que los recibió en el Ministerio de Defensa de la Nación. Los familiares charlaron después de esa entrevista. Primero, es algo importante porque en 20 meses de lucha es la primera vez que nos atiende un ministro. Y más de Defensa, que es un ministerio que está muy implicado en esto de la causa de Rígel. Fue positiva porque el ministro nos explicó claramente, sabíamos, la respuesta casi la sabíamos, que no tiene los medios necesarios para bajar a la profundidad que se encuentra el buque. Pero nos dijo que renovaba con nosotros el compromiso para juntarse con los dos ministerios, justicia y seguridad, ¿no? Para que se cumpla con la manda judicial del doctor General. Y eso nos motivó un poquito. No dejamos de pensar que son promesas, ¿no? Pero creemos en la palabra del ministro. Un compromiso de palabra. Exactamente, y creímos totalmente porque acá estuvimos en la base naval con él. Se comprometió a atendernos, lo hizo, nos atendió en el despacho muy bien. Y se ofreció para que todo lo que está al alcance, porque él mismo nos dijo que esto hay una orden de un juez y hay que cumplirla. Si el Estado no tiene los medios, llamará a terceros para que sí sea. Y hoy esto le corresponde al Ministerio de Seguridad. ¿El reclamo en concreto es para que los buzos bajen a la zona donde se encuentra el buque hundido? Claro, la orden del juez es que se revisten los medios necesarios para que bajen, o del Estado de tercero, ¿no? A hacer pericias internas y externas del buque y recatar los cuerpos si es que así se encuentran. ¿Cuánto afecta el paso del tiempo? Y mucho, ese es el apuro que tenemos, los tiempos nuestros son cortitos. Nosotros, esto vos tenés que ver que ahora se tiene que llamar a licitación, si el Ministerio de Seguridad lo va a hacer, va a llevar su tiempo. Y nosotros no tenemos esos tiempos. Hoy, yo quiero hacer una pregunta, si vos o yo a cualquier ciudadano común tiene una orden de un juez federal y no la cumple, seguramente seríamos sancionados o detenidos. Hoy acá llevamos, vamos a cumplir cuatro meses y no se cumplieron. Está bien, este gobierno lleva dos meses, ¿no es cierto? Y nosotros creemos y confiamos plenamente en la palabra del ministro como ayer, aunque él no tiene la solución hoy, pero seguramente va a coordinar con los otros ministerios para que se haga esto. ¡Gracias! ¡Gracias!